qué bueno qué bueno que estemos aquí ok bueno primero primero decirte que me moría de ganas de entrar ya hace mucho tiempo que tenía muchas ganas de entrar ahora te soy honesto estaba tirado en la cama me mandaron un mensaje y me pasaron el enlace de la transmisión que estabas haciendo y me sumió un ratito ahí a ver y te soy honesto no me pareció para nada bueno tu argumento y me gustaría charlarlo así que bueno nada eso si podrías repetir si a vos te parece a ver mi respuesta al vídeo que estás reproduciendo eduardo es en base al pedido que vos haces no vos dijiste bueno me gustaría que presentes una sola tradición oral respecto a jesús que haya permanecido en los documentos más antiguos de la iglesia básicamente fue eso la la petición y yo te traje algunos de ellos podrías repetir la la objeción que me estás planteando respecto a primera de clemente por favor ok te lo repito claro a ver de mi objeción es es esta yo creo que tú te equivocas en en definir qué son las palabras de cristo porque tú ves al parecer es lo que yo detecto las palabras de cristo y luego entonces lo que habla lo que él le reveló a los apóstoles no son palabras de cristo por lo tanto cuando alguien habla acerca de las divisiones o de los problemas que iban a haber entre los obispos y la necesidad de nombrar obispos y sucesores de ellos para ti eso es algo completamente paralelo a cristo y sigue entender que lo que eligieron los apóstoles también es palabra de cristo el propio apóstol pablo dijo en gálatas capítulo 1 verso 5 que lo que él había recibido no lo había recibido de hombre alguno por lo tanto no vino a través de una tradición y miren que él citó literalmente las palabras de cristo ahí en en la primera de los corintios cuando la santa cena y recita literalmente lo que cristo dijo por lo tanto él tenía un conocimiento una revelación fuertísima de las palabras de cristo y esto no le vino por tradición oral entonces es mi objeción primera cuando tú mencionas lo que dice clemente yo te pregunto de dónde clemente sacó eso lo pudo haber sacado de dos lugares número uno una tradición oral que es lo que tú argumentas y número dos la escritura porque la escritura dice claramente que va a existir este problema y lo dice por boca del apóstol pablo cuál tú crees que fue la fuente que usó clemente la tradición oral o los mismos apóstoles en la escritura si vemos que clemente une la problemática del nombramiento con la problemática de la necesidad de suceder unos a otros yo eso lo veo claramente las en la en lo que pablo dejó a tanto a timoteo como a tito así que yo no veo algo paralelo yo veo algo completamente continuativo como mismo tú pudieras decir acerca de de en este tiempo acerca de las palabras de cristo y esto no te vinieron por tradición oral te vinieron simplemente porque tú leíste en la escritura ese es mi argumento bien mi objeción tu objeción bien buenísimo bueno primero no me parece justificado el hecho de pensar que las palabras de cristo necesariamente son lo que vos estás diciendo en el contexto en el que es presentado eduardo a ver pablo marcaba una clara diferencia hacia una clara distinción entre lo que era la tradición y lo que era la revelación cuando vos apelás a a gálatas haciendo referencia a la revelación que recibe pablo pablo está hablando del evangelio está bien que luego lo podemos ver a esto manifiesto en hechos capítulo 15 cuando pablo después de una discusión con los judaizantes se dirige a jerusalén para que los altos mandos de la iglesia primitiva puedan evaluar quién es que tenía razón y pablo básicamente está 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 moviéndose en respuesta a lo que recibe evidentemente por revelación que es el evangelio pero eso no es lo único que pablo recibe o la única vía que recibe de información respecto al ministerio de jesús evidentemente pablo también recibió una tradición oral y recibió información histórica respecto al ministerio histórico de jesús por dar un ejemplo eso también lo podemos ver en gálatas capítulo 1 verso del 18 19 aproximadamente te pido disculpas que no estoy ordenado porque evidentemente no vine preparado para un debate ni nada por el estilo yo tampoco yo tampoco estoy estoy haciendo memoria de algunas cosas cuando pablo dice que fue a visitar a pedro utiliza la palabra historeo básicamente lo que quiere decir ahí pablo es que fue a entrevistarse con pedro por motivos históricos la pregunta es que motivaría dicha en dicha entrevista de pablo a pedro si no fuese respecto al ministerio terrenal de jesús así que evidentemente pablo tenía otras fuentes de información y no únicamente se valía de la revelación dada por jesucristo de forma especial que yo no niego que la tuvo evidentemente la tuvo pero podemos ver en diferentes epístolas de pablo que hay veces que hace referencia a esta tradición que recibe por dar un ejemplo una que vos nombraste primera de corintios capítulo 11 cuando habla de la cena evidentemente está haciendo referencia a una tradición oral antigua él recibida por él y por otro lado primera de corintios capítulo 15 el as que tenemos bajo la manga todos los cristianos a la hora de demostrar la resurrección de jesús es una tradición oral aún anterior aún al propio ministerio de pablo y eso no lo podés negar no lo vas a negar creo de hecho vamos a estar de acuerdo con esto entonces evidentemente pablo enseñaba tradición oral para ese entonces un no una tradición oral que recibiese él de forma especial del cielo dada por un éxtasis o algo por el estilo de la forma en la que vos lo estás planteando dado que este tipo de tradiciones tradiciones orales eran utilizados en credos y muchas veces en motivo por motivos litúrgicos eran utilizados en la liturgia y debían ser aceptados por el común denominador de la iglesia y por sus altos mandos y dado los semitismos que se encuentran en dichas tradiciones orales probablemente fueron conferidos fueron redactados o redactados no porque no fueron escritos fueron confeccionados en jerusalén entonces aquí vemos como evidentemente pablo recibe información histórica respecto a jesús por la vía de la tradición y muy probablemente por quienes fueron apóstoles antes que él pedro juan y los demás que eran considerados pilares en la iglesia de jerusalén bueno con esto te demuestro de que todo lo que pablo decía no es que respecto a cristo no lo había recibido de forma mística y espiritual no por revelación sino más bien también había otra vía que era la de la comunicación oral por otro lado me hablas de clemente y me decís bueno que hubiera preferido clemente básicamente y perdón si te estoy parafraseando mal y si te malinterpreto pero me decís bueno que hubiera preferido clemente si la escritura o la tradición oral bueno vamos a los datos que te parece es llamativo que por dar un ejemplo la didagé que es un documento anterior al propio clemente creo que en eso vamos a estar de acuerdo y igual la discusión no pasa por la datación de la didagé yo personalmente la ubico en anterior a primera de clemente clemente creo que vamos a estar de acuerdo respecto a que fue escrita probablemente en la década del 90 llamativamente documentos como la didagé tienen al menos si yo mal no recuerdo ocho referencias y citas explícitas del nuevo testamento particularmente de los evangelios en cambio que la primera de clemente si yo no me equivoco y ahí vos me podés corregir tan solo tiene una cita explícita o quizás dos en toda la epístola de el nuevo testamento particularmente de los evangelios está bien entonces podemos notar cómo ya para ese entonces dado que circulaban los documentos del nuevo testamento y los evangelios ya eran conocidos porque en segunda de timoteo podemos ver como el mismo apóstol pablo cita la escritura y le llama escritura al evangelio de lucas podemos notar cómo para el autor de primera de clemente la escritura no parece ser algo fundamental para sostener sus ideas por ende aquí podemos notar cómo y sin mencionar perdón sin mencionar que clemente y creo que vamos a estar de acuerdo clemente conoció personalmente a pedro y a pablo si los conoció tuvo contacto directo con ellos evidentemente no fue para tomar un mate y charlar de qué bien que juega river play sino evidentemente tiene que ver con un conocimiento respecto al ministerio terrenal de cristo así que muy probablemente por el contexto cultural en el que estas personas fueron educadas la tradición oral pasa a ser el principal método y vía de comunicación de doctrina y de cuestiones de fe que van a recibir y van a transmitir así como tanto el apóstol juan en una de sus epístolas como también papillas de hierápolis parecen mostrar que ellos tienen una predilección por la comunicación oral en vez de la escrita esto era común en aquel entonces la gente prefería la comunicación oral en vez de la de la de la escrita no creo que ya dije todo lo que tenía que decir así que bueno y por último por último esta esta te soy honesto quizás estoy un poco sesgado puede ser no lo sé o quizás el sesgado sos vos esta explicación que das haciendo referencia a esa discusión entre los discípulos de jesús y jesús para conectar de alguna manera esta idea de jesús enseñando sobre futuras futuros conflictos en los cargos de obispos te soy honesto no me parece que haya una justificación me parece más eisegesis que una sana exégesis lo que estás haciendo si me puedes ver así pero evidentemente me parece que es una eisegesis y los autores del nuevo testamento los apóstoles tenían muy en claro que era citar a jesús y que era ellos utilizar la autoridad que tenía como apóstoles para que sus directrices sus mandatos sean considerados como mandatos del señor no había una clara distinción entre ellos así que bueno nada esos son mis puntos para para responder a tu a tu supuesta refutación ok no a ver bien tú me dices que lo que pablo disculpa por la interrupción la gente no estoy tomando bebida no me aparte al mundo ni nada esto es un energizante nada más porque si no me caigo de sueño perdón por la interrupción te dejo claro no 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 hay problema no hay problema ahí espero que monster no te esté pagando para publicidad no solo bromeo no 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 ok mira monster es enviado del vaticano acá me lo me lo me lo pasaron me lo enviaron del vaticano ok ok sí sí yo me imagino ok a ver dice garatas capítulo 1 verso 2 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí hombre alguno sino por revelación de jesucristo ahora qué es lo que tú dices que esto pablo se estaba refiriendo a lo que es el evangelio solamente está hablando de teología pablo y ok a mí me tiempo ahora no me interrumpa ok según tú pablo está hablando solamente de lo que es el evangelio y no de la doctrina no esto es imposible no teología teología sí pero pero no me interrumpa santiago por favor lo que pasa es que estás poniendo palabras en mi boca que yo no dije teología a ver a ver entonces para para certificar lo que tú dijiste podrías repetir específicamente ese punto sí claro cuando pablo habla de que él recibió el evangelio por revelación está hablando de teología que evidentemente eso luego se fundamentará como doctrina doctrina cristiana primitiva pero es teología está bien ya ok ok vamos allá según tú entonces lo que pablo está diciendo que le fue transmitido por jesucristo simplemente es un estudio de dios y no es una revelación en santa no santiago por favor no interrumpa más porque te meten más en problemas porque la teología simplemente es el estudio de algo en este caso de dios aquí no se habla de teología ok ahora podemos ver el nuevo testamento como teología porque nos brinda a nosotros un estudio pero pablo no estaba recibiendo teología como 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 jesús le estaba dando un estudio a pablo sobre no jesús le estaba dando revelación ahora dice aquí claramente dice más os hago saber hermano que el evangelio anunciado por mí no es un hombre pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de jesucristo ahora de qué evangelio pablo estaba hablando pablo no podía estar hablando solamente del evangelio en bruto llamémoslo de esta forma es decir la muerte y resurrección de cristo porque esto ya se sabía cuando pablo llegó al evangelio ya esto era conocimiento de la iglesia pablo tenía que estar hablando de aspectos usar tus palabras ya que nosotros lo tomamos como teológico que es lo que ya es la doctrina cristiana cuando pablo habla en gáratas capítulo 1 verso 8 y 9 que el que predique otro evangelio está diciendo otras doctrinas ok el pablo está hablando específicamente de doctrinas por lo tanto las doctrinas que pablo enseñó no las recibió de hombre alguno ni por tradición alguna lo recibió por cuenta directa de nuestro señor y salvador jesucristo por lo tanto esto prueba que la palabra de cristo seguía siendo revelada en las cartas apostólicas y no sólo en lo que tú quieres ver que son los cuatro evangelios así que si clemente y cualquier otro padre de la iglesia cita una cita de los apóstoles y los y da esa cita como palabras de cristo no necesariamente se está refiriendo a lo que él habló en los cuatro evangelios sino que también se puede estar refiriendo a todo lo que cristo reveló a los apóstoles por ejemplo en hechos capítulo 10 cristo le revela a pablo la entrada de los gentiles eso no se lo no se lo enseñó cuando tenía los tres años verdad en el ministerio en este en gáratas capítulo 1 verso 12 pablo dice que la doctrina cristiana a eso es lo que pablo le llama evangelio gálatas 1 8 y 9 el que predique otro evangelio que el que os hemos anunciado y recuerda bien que pablo está hablando de asuntos veramente ordinales respecto a ley y todas estas cosas que los cristianos se estaban apartando de lo que es las ordinas de la gracia y se estaban poniendo a salvación por obra y eso te un poco te combina a ti pero bueno eso es otro tema bien puedo responderte eso espérate pero déjame déjame responderte toda tu argumentación luego esto ha sido todo el tiempo para que tú repliques segunda si esto no tengo no tengo problema por eso dice ahora tú dices haces una pregunta qué motivaría pablo ir a ver a pedro si no es el conocimiento histórico de lo que dijo nuestro señor jesucristo bueno con toda seguridad eso podría ser una de las motivaciones pero cuando vemos el libro de gálatas que es donde pablo habla específicamente esta historia él está hablando del tema de autoridad con toda seguridad él tenía que ver a los apóstoles cuando él dice no subí no había hombre alguno verdad él está hablando que él no tomó directamente inmediatamente autoridad de los apóstoles no está hablando respecto al conocimiento de ningún tipo porque él mismo dice que el verso 12 que no lo aprendió de hombre alguno ni de pedrito ni de juancito ahora había un había una situación de autoridad pablo entraba en la iglesia había sido un perseguidor de los cristianos muchos no lo querían todavía en la iglesia y lo siguieron desperseando a lo largo de todo el tiempo y a todo inclusive de su ejes y entonces él con toda seguridad tenía y cuando dice creo que el capítulo 3 verdad el libro de los gálatas que dice que Pedro y Jacobo y Juan que eran columnas le ponen nota que es el mismo pasaje del cual estamos leyendo es lo mismo dice que le ponen en la mano en señal de compañerismo gálatas 2 9 perdón dice reconociendo la gracia que me había sido Jacobo, Cefas y Juan que eran considerados como columna nos dieron a mí a Bernabé la señal de compañerismo así que lo que Pablo está realizando que el libro de gálatas es una defensa de su ministerio no del conocimiento él dice bien claro separó el conocimiento que el verso 6 lo que yo aprendí no lo recibí en ninguno de estos lo recibí de parte directamente de Jesucristo así que no, no está correcto lo que tú dices ahora tú hablas de la santa cena como una prueba de tradición oral con toda seguridad esto no fue tradición oral ¿por qué no fue tradición oral? porque Pablo recita literalmente lo que dijo Cristo y por buena memoria que tuvieran los hombres hubiera habido una clara descoordinación entre lo que dijo Pablo y lo que dijeron los evangelistas pero no hay ninguna las palabras son exactas así que es muy probable que hubo un evangelio primitivo posiblemente que muchos piensan que hubo un evangelio de Mateo anterior es decir que fue escrito en lengua de los hebreos como dice Papías en sus cartas que fue la base para los evangelios después aunque se tiene marco como el más el más antiguo pero vemos que las palabras de Cristo son las palabras de Pablo son demasiado exactas para ser una tradición oral Pablo cuando cita los textos del antiguo testamento no los cita exactos y por eso los judíos creen que muchas citas del nuevo testamento en realidad son contradicciones porque no se citan exacto como lo dice el antiguo testamento ¿por qué? porque era conocimiento oral del apóstol ok pero en este caso no en este caso es algo literal entonces tú tienes que probar de qué forma podía haber sido eso una tradición oral tan exacta no eso fue una revelación o un evangelio anterior a este recuerda que Lucas capítulo 1 cuando él escribe dice muchos han tratado de poner en orden la historia así que había muchos escritos no solo tradición oral habían escritos muchísimos varios escritos sobre las palabras de Cristo pudo haber existido un evangelio de Mateo anterior allá la copia en grío que nosotros tenemos pero eso es otro eso es otro tema ahora lo que más yo me baso es lo que dice Pablo en Caratas 1.12 que él lo recibió de Jesucristo de la única forma que sería ¿verdad? y te pongo el otro evangelio para darte un medio racionalista de entender las cosas para mí un hombre de fe lo recibió por revelación porque son exactas las palabras ok tú dices que la la tradición oral que existía era respecto a la resurrección ok pero hay que saber algo mira tú te confundes Santi en la cadena de eventos sin lugar a dudas primero que el Nuevo Testamento hubo una tradición oral eso no le cabe la duda a nadie el problema está como ya la iglesia post apostólica recibe el conocimiento si ahora tú te enseña tu profesor de teología en ese momento tú estás aprendiendo una tradición oral tú estás en una clase pero si luego tú escribes un libro y tú lo publicas y el libro se hace famoso y el mundo entero aprende lo que tú sabes como el mundo entero aprendió lo que tú sabes no fue por tradición oral entonces aquí nosotros estamos debatiendo discutiendo conversando no respecto a como los apóstoles adquirieron el conocimiento sino como la iglesia lo adquirió y tú te saltas un paso enorme que se llaman 27 libros donde la tradición oral o revelación en el caso de Pablo que recibieron los apóstoles estos la plasmaron eso es lo que estamos nosotros conversando y acá si voy a terminar ok tú hablas de que Clemente conocía a Pablo y eso le hacía ser tenedor de una de una tradición oral no necesariamente los corintios conocían a Pablo también pero necesitaron las cartas los efecios conocían a Pablo pero necesitaron las cartas ¿por qué razón? porque toda persona que use la mente pero que lo usemos el día de hoy sabe que la única forma fidedigna de traspasar una enseñanza es que haya una escritura ahora lo último 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 que no quiero que se me escape tú me dices que Clemente casi no usó la escritura como Jesús antes ok mira lo que dice aquí contender hermano y ser celoso sobre las cosas que afectan a la salvación habéis escurillado las escrituras que son verdaderas las cuales fueron dadas por el Espíritu Santo y sabéis que no hay nada injusto o fraudulento escrito en ellas esto es carta a los corintios dice a ejemplo en la misma carta a ejemplo semejante pues hermanos hemos adherido también nosotros porque está escrito aléjate a los santos alégrate a los santos ok dice porque la justicia abierta para la vida como está escrito abrirme las puertas esta es en la misma en la misma en la misma carta de él ¿verdad? dice el temor de Dios los mandamientos y las doneranzas del Señor estaban escritos en las tablas ok dice os había sido conseguida para gloria y prosperidad y así se cumplió lo que está escrito mi amado comí y bebió papá papá dice porque como está escrito y aconteció después de unos días que Caín trajo ok dice seamos pues humildes poniendo a un lado toda la arrogancia y engreimiento y locura e ira y hagamos lo que está escrito te repito seamos pues humildes hermanos poniendo a todo lado la arrogancia y engreiviento y locura e ira y hagamos lo que está escrito ok imagínate sigo diciendo porque está escrito lo recto quedó clara la idea quedó clara la idea quedó clara la idea entonces estás escuchando bastante mal en ningún momento yo dije de que Clemente no utilizara las escrituras cuando dije eso yo lo dije que no las utilizaba que no le daba la importancia que le daba la más importancia a la tradición moral Eduardo dijiste que había solamente dos textos creo Eduardo no 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 cambies mis palabras yo en ningún momento dije de que Clemente no usara las escrituras yo lo que te dije Eduardo es que para el tiempo en el que Clemente escribió su epístola a los corintios ya circulaban los evangelios y habían epístolas del nuevo testamento que evidentemente ya circulaban y yo te dije que había una o posiblemente dos citas del nuevo testamento y particularmente de los evangelios yo no dije la escritura en su totalidad en haciendo referencia al antiguo testamento y déjame entenderte si estamos hablando de la sola escritura no solo los evangelios no solo el nuevo testamento lo que estamos acá discutiendo es si lo que Clemente lo que estamos acá discutiendo es si lo que Clemente conoce de Jesús lo recibió por escrito o por tradición oral eso es lo que estamos discutiendo Eduardo y lo que yo te dije fue que Clemente no utiliza los evangelios para hacer referencias a Jesús que no tiene esa costumbre y que solamente hay una o dos oportunidades donde utiliza el nuevo testamento particularmente los evangelios yo jamás dije la escritura haciendo referencia al antiguo testamento es evidente que utilizaban los textos del antiguo testamento pero no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho porque eso es una falacia y eso es tratar de confundir a la gente primero eso lo quiero decir no me ha estado de confundir a nadie no, ¿sabes por qué? porque estás distorsionando mi argumento Eduardo y eso se llama sofisma estás haciendo no, eso no es sofismo sofismo estás haciendo dale, dale argumenta yo te escucho no, no, es que estoy argumentando pero parece que no le estoy hablando a nadie porque te entra por un oído y te sale por el otro por otro lado respecto a ver hay un montón de cosas para aclarar respecto a la tradición oral vos estás me decís que dado que Pablo cita muy bien y detenido con rigurosidad las palabras de Jesús eso no pudo haber sido tradición oral sino que tuvo que haberse basado en lo que estaba escrito o revelado te dije o bueno está bien antes de ir para ese punto mirá me hiciste acordar de algo tus argumentos principalmente se sostienen en dos afirmaciones la primera se puede estar refiriendo a otra cosa tu argumento fue se puede estar refiriendo a otra cosa y por otro lado vos dijiste no ese no fue mi argumento la gente la gente que luego vea este video exacto ahora como yo te permití como yo te permití replantear tu argumento bien ahora dejame responder a mi bien recuerda que yo te permití replantear tu argumento verdad entonces ahora te voy a replantear el video para que tú lo entiendas bien no lo tuarsas la gente que está viendo este video no 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 santi santi haz la cosa honestamente por favor cuando te encuentro en falacias te pido que no me interrumpas santi tú me interrumpiste mira tú me interrumpiste yo te permití como no te había entendido según tú te dije ok para no interpretarte mal replantea el argumento ok así que si tú no me entendiste yo te lo voy a decir muy claro ahora nuevamente no no hace falta yo te entendí muy bien como que no entonces si no hace falta no digas entonces si no hace falta no digas me vas a dejar hablar ok yo le pido a la gente que está conectada que Eduardo evidentemente este video no lo va a borrar que puedan retroceder el video y puedan oír lo que dice Eduardo y lo que dije yo primero que certifiquen mi argumento respecto a lo que dije de Clemente yo no dije la escritura yo dije los evangelios y particularmente el nuevo testamento Eduardo cometió ahí una falacia segundo Eduardo sostiene Eduardo sostiene que Clemente puede estarse refiriendo a su argumento se sostiene en que es posible que se pueda estar refiriendo a otra cosa como así también también como así también dijo pudo haber existido o sea es un argumento hipotético fundamentado en la imaginación y nosotros sabemos que reconstrucciones históricas no las podemos hacer mediante la imaginación excesiva evidentemente las hipótesis históricas que nosotros presentemos tienen que contener el menor contenido ad hoc posible ¿qué quiere decir esto? que evidentemente la imaginación no se puede utilizar en exceso para conectar ideas y formular una hipótesis Eduardo acá lo que está haciendo es dejarse llevar por la imaginación y está diciendo se puede estar refiriendo a no pudo pudo haber existido tal cosa entonces simplemente retrocedan el video nada más y van a ver que sus ideas se fundamentan en hipótesis injustificadas porque no tiene fuentes primero eso segundo el tema de la teología evidentemente Edu o sea cuando hablo de teología hay una hay una distinción entre lo que es la filosofía y la teología la teología es el pensar a Dios pero basados o fundamentados en presuponer una revelación se presupone la revelación cuando uno hace teología presupone revelación presupone una comunicación especial dada por Dios a los hombres y mediante dicha revelación nosotros construimos un pensamiento mediante la reflexión acerca de Dios entonces cuando hablo de teología evidentemente lo digo en ese contexto me parece que no hacía falta explicárselo a alguien tan versado como vos pero bueno veo de que hace falta muchas veces aclararlo ya claro entonces cuando me refiero a teología me refiero a eso a una revelación dada de forma especial a los hombres que el hombre guiado o asistido por el Espíritu Santo a través de un trabajo reflexivo va a perfeccionar va a profundizar no se va a salir de esa línea evidentemente pero si va a profundizar por ende cuando hablamos de la revelación dada por Dios por Jesucristo al apóstol Pablo estamos hablando de la teología estamos hablando en última instancia de doctrina pero no estamos hablando de datos históricos no es eso a lo que pregunta Pablo de hecho el sentido del libro que uno está apelando en Gálatas Pablo está haciendo una defensa teológica respecto a la postura de los gentiles frente a los judíos eso nada tiene que ver con cuestiones históricas es pura doctrina pura teología fundamentada en una revelación especial dada por Jesucristo por otro lado regresando al tema de la tradición oral decís que bueno el tema de las citas de Pablo dado que son tan exactas no puede haber sido tradición oral porque es demasiado exacta la cita y cuando me refiero a la cita me refiero a las palabras que Jesús declaró en esa última cena al compartir el pan y el vino a ver yo no sé dónde estudió nuestro amigo Eduardo pero es evidente que la tradición oral en el mundo antiguo preservaba fiel durante un tiempo bastante considerado de hecho los académicos consideran que la tradición oral puede empezar a corromperse o a sufrir cierta corrupción recién en la segunda generación o al pasar la segunda generación de personas que reciben dicha tradición esto puede pasar entre los primeros 100 a 150 años por ende era una cultura de tradición oral oían y hablaban oían y hablaban y por otro lado recordemos una cosa recordemos de que la tradición oral transmitía fe transmitía doctrina transmitía teología transmitía tradición transmitía historia transmitía creencia básicamente la tradición oral comunicaba identidad a las personas que formaban parte de una determinada comunidad el hecho de que las personas de un día para el otro de un par de meses para otros dejen corromper la tradición oral es caer en un anacronismo porque es evaluar la memoria y la disposición a recordar ciertas tradiciones basadas en lo que ocurre en el presente evidentemente en el presente el contexto cultural y social es otro yo por dar un ejemplo hace 15 años atrás podía recordar varios números de teléfono hoy ya no los puedo recordar pero por qué porque el contexto cambia dado que existen dispositivos electrónicos como este que me facilitan la memorización inconscientemente yo empiezo a olvidar ciertas cosas en el mundo antiguo estas cosas no pasaban en el mundo antiguo dependiendo de la memoria y la capacidad que tengas para recordar ciertas cosas va a ser como la identidad se va a preservar en una determinada comunidad por ende pensar de que un par de años después de la resurrección de Jesús porque estamos hablando de que 20 años de 15 a 20 años después de la resurrección de Jesús ya había una tradición oral corrompida o que podría corromperse es evidentemente no conocer ni el contexto cultural social del mundo antiguo y sobre todas las cosas es no conocer las formas que tenían los primeros cristianos de sostener ciertas ideas y de comunicar historias respecto a Jesús es claramente caer en anacronismo se evalúa el pasado mediante los lentes del presente y esto ningún académico haría de esto reitero hay múltiples tradiciones orales que Pablo citan las diversas epístolas que escribe y que ya circulaban porque no fueron tradiciones formuladas por el apóstol Pablo sino que Pablo se vale de ellas para justificar sus ideas teológicas bueno por eso mismo vos diste el ejemplo si hoy tú aprendieras algo de tu profesor ves como el ejemplo ya parte con la presuposición de que nuestra capacidad de recordar en el presente es similar a la del pasado vos estás apelando a un ejemplo del presente y la experiencia humana presente para explicar la experiencia humana del pasado particularmente del mundo antiguo de una sociedad que primero no sabía leer y escribir porque se considera que tan solo un 6 o 7% de las personas que vivían en el mundo antiguo independientemente de que seas judío o griego sabían escribir y leer y por otro y por otro lado a ver este tipo de lecturas permiten grandes errores los errores que vos estás sosteniendo entonces si tu argumento parte de un ejemplo como si hoy tú aprendes algo de tu profesor evidentemente para explicar el pasado estás cayendo en un anacronismo bueno me parece dijiste varias cosas espero no olvidarme de ninguna no no creo estar olvidándome de ninguna bien te parece que hagamos un ida y vuelta más rápido Eduardo porque si no se hace muy ok voy cuando yo termine ahora entonces hacemos el ida y vuelta ok voy yo bien tú tienes un problema en confundir lo que es tradición con revelación porque Pablo dice bien claro Pablo dice muy claro tú estás torciendo las escrituras que lo que él enseña no lo recibió de hombre alguno ok entonces tú tendrías que explicar por qué Pablo dice pues yo ni lo recibí ni lo aprendí nota que hay dos cuestiones recibir y aprender ¿de qué está hablando Pablo ahí en Galatas? Pablo déjame hablar a mí Pablo está hablando de todo lo que él enseñaba eso le llamaba evangelio se lo pruebo en el capítulo 1 verso 8 y 9 Pablo está hablando de teología predique otro evangelio que el que os hemos anunciado sea anatema ok y Pablo con toda seguridad está predicando sobre las doctrinas de la gracia y el peligro de apartarse de las doctrinas de la gracia a eso Pablo le llama otro evangelio diferente esto es textual y literal esto no es lo que dice el pastor Eduardo esto es lo que quiere torcer déjame hablar esto es solo esto es solo lo que quiere torcer Santiago Larcón estoy de acuerdo porque la Biblia dice claramente la Biblia dice claramente pues yo ni ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno doctrina ahora ahora no me interrumpa Santi no me interrumpa no tengas temor por favor yo espero que es lo que dice pues yo ni lo recibí así que nadie se lo dio a él la doctrina ni lo aprendí ni lo aprendí nadie se lo explicó o enseñó a él la doctrina ahora Santi déjame hablar no tengas temor por favor tranquilo solamente te acomodan las ideas cálmate Santiago cálmate cálmate tómate tómate un mate un monster este este lo que dice el santo no te tendría que haber tomado el monster tómate un mate lo que pasa es que yo pensé que el santo iba a ser más difícil me vas a dejar hablar o no me vas a dejar hablar o no ok pues cuando yo te interrumpí estabas tergiversando mis palabras vos lo estás haciendo ahora no, 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 no yo estoy leyendo para no te interrumpo por favor vamos a ponernos de acuerdo por favor Santiago vamos a ponernos de acuerdo Santiago Santiago déjame hablar déjame terminar mi tiempo déjame terminar mi tiempo déjame terminar Edu Edu me quedan pocos minutos no, lo que pasa pero Edu me quedan pocos minutos si a ti te queda poco tiempo eso es responsabilidad tuya no mía yo voy a hablar vos me invitaste yo te dejé terminar a ti si te queda poco tiempo eso es asunto mío no hay problema mira tú eres oye tú eres libre de huir cuando quieras pero yo voy a terminar mi tiempo así que el tiempo es tuyo tú huyes cuando quieras el de está libre nadie te agarra ok yo no me interrumpo más por favor no me interrumpas Santiago no quiero apagarte el micrófono pero no me interrumpas ok vamos a seguir que es lo que dice esto no se lo inventó el pastor esto lo está torciendo Santiago pues yo ni lo recibí y está hablando de doctrina porque este es el mismo capítulo de Pablo está hablando de doctrina que los gálatas habían se habían desviado de la verdad doctrinal no está hablando de nada más que eso ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino de revelación de Jesucristo ahora quién cuál fue el apóstol que habla de la problemática de los obispos quién es es el apóstol Pablo específicamente el que más trata este tema el propio Santiago dijo que Clemente había conocido a Pablo y con toda seguridad conoció sus cartas así que de dónde Clemente cuál es la única fuente que se puede constatar que Clemente sacó esa información no existe Santi tiene que poner una fuente alterna que él no tiene él decir que es tradición oral eso es puro invento eso sí es especulación yo sí le estoy dando una prueba histórica de dónde está ese conocimiento si alguien en la historia dijo tal cosa y se encuentra una fuente histórica anterior ese alguien que trae ese conocimiento lo más razonable honesto es citar esa fuente es donde se sabe con toda seguridad que existía ese conocimiento de antemano que hace que esa persona lo haya planteado dónde es que está el conocimiento de la problemática de los obispos dónde es que está dónde podemos ir en la historia y podemos constatar ese documento y lo podemos enseñar dónde en las cartas del apóstol Pablo ahora el apóstol Pablo recibió esa enseñanza de parte de una tradición oral no él dice que no Galatas 1 12 ahora seguimos y continuamos bien vamos vamos escuchando por favor él dice no no Santiago 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 vamos más rápido Santiago yo no te apuro a ti Santiago yo no te apuro ok yo no te apuro tú no tienes paciencia Santiago si no tienes paciencia si no tienes paciencia ten fruto del Espíritu Santo es paciencia ahora él me dice a mí él me dice a mí me dice a mí ok ten paciencita me dice a mí que yo me estoy sacando cosas de la imaginación porque yo solamente estoy especulando no yo no estoy especulando yo le dije como tú eres un racionalista yo te voy a dar un argumento racional pero el mío es la revelación vayan atrás para que vean cuál fue mi argumento respecto al apóstol Pablo y qué es lo que él dice que yo estoy tratando de decir no tal vez es posible que lo hayas sacado de otra manera no yo te di ese ese argumento racionalista y te lo advertí te doy este porque tú eres un racionalista yo no yo soy un hombre de fe y yo creo que lo recibió por revelación eso fue lo que yo te dije ok entonces quién está torciendo y quién está levantando falacia aquí yo no soy es él el que lo está haciendo pero después repasen él dice que cuando él hace teología uno está pensando que está que habiendo una revelación no Pablo no estaba pensando que había una revelación Pablo estaba consciente que había una revelación él no estaba ni teologando ni filosofiando él estaba recibiendo una revelación ahora como hombre judío él sabía muy bien que la revelación tenía que ser transmitida muy exactamente porque la escritura dice bien claro que el que diga que Dios dijo algo y no dijo el tal debe de morir Pablo no era no era Santiago Alarcón Pablo sabía que lo que él decía cuando él decía que algo era revelado tenía que ser muy 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 exacto y no a través de una simple tradición oral ahora él dice que cómo va a haber una tradición corrompida pero qué es esto Santi si había un montón de evangelios y eso Lucas lo deja bien claro en el capítulo 1 desde el verso 1 puesto que muchos han tratado de poner en orden las cosas así que había una inmensa tradición corrompida en ese tiempo y por eso Lucas intenta poner en orden las cosas claro cuál es la diferencia de Lucas Lucas está escribiendo inspirado por Dios esa es la diferencia entre tradición el problema que veía Lucas y la escritura de Lucas la tradición que Santi quiere es un desorden y muchos tratan de ponerle en orden pero la escritura es lo que Lucas escribe y por eso entonces lo está escribiendo fielmente y por eso la iglesia ha sido creyendo no en lo que había antes que Lucas que lo habían tratado de poner en orden sino a lo que escribió Lucas que era inspirado por Dios él dice que yo estoy hablando de un anacronismo cuando pongo el orden las cosas no él es el que está lanzando una falacia de anacronismo ¿por qué? porque él está tratando de decir que la traición existe porque los apóstoles recibieron las primeras enseñanzas ellos como una tradición oral puesto que Jesús se la enseñó no nosotros no estamos aquí debatiendo como los apóstoles recibieron la enseñanza sino como la iglesia post apostólica porque incluso se le llama tradición apostólica así que comienza a partir de ellos no se le llama la tradición de Cristo eres el que estás cometiendo anacronismo porque tú estás llevando la tradición a Cristo cuando Cristo se las dijo ahí oralmente pero eso no es tradición es tradición apostólica por lo tanto comienza a partir de los apóstoles y a partir de los apóstoles cómo fue que ellos transmitieron la enseñanza a través de 27 libros bueno quitemos los 4 de los evangelios ok y el resto esos son mis argumentos ahora sobre lo de la carta de Clemente sobre la carta de Clemente cuando tú dices que Clemente no se refirió al nuevo testamento tú lo estás como demeritando el peso que Clemente le daba a las escrituras porque el nuevo testamento es parte de las escrituras cuando yo te probé que Clemente mencionaba una y otra y otra y otra y otra vez las escrituras no te estaba diciendo que entonces por él mencionar el antiguo testamento y entonces no hay problema por no haber mencionado el nuevo testamento sino más bien te di el argumento para hacerte entender de que la fe de Clemente se basaba más en lo que está escrito que en lo que él simplemente había escuchado eso fue mi argumento no hablar si era nuevo o antiguo testamento de ninguna forma ok ahora te escucho ahora tú dices que quieres vamos más rápido para explotar mejor el tiempo porque en unos minutos de verdad me tengo que ir esto fue muy rando entonces qué te parece cinco minutos y cinco minutos no 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 minutos y minutos no yo te respondo te tiro una vos me respondes me tirás una en un minuto dale vamos qué te parece preguntas y respuestas y ya bien vos me decís que Lucas capítulo 1 habla de tradiciones corrompidas lo raro es que hoy sabemos que Lucas utiliza como uno de los principales testimonios a Marcos la pregunta es crees que Marcos era una tradición corrompida dado que Lucas lo utiliza a Marcos por otro lado el hecho de que Lucas haya querido poner en orden en orden lo que otros trataron de hacer eso no quiere decir de que las tradiciones hayan estado corrompidas simplemente que haya tratado de ordenar las tradiciones respecto a Jesús de una forma de una mejor forma como alguien que está bien documentado y que trata de hacer una buena biografía de hecho sabemos de que el evangelio de Lucas es el mejor científicamente hablando y en términos históricos el término científico por otro lado te pregunto y digo si Clemente le ponía tanta atención a la escritura como vos decís que de hecho yo estoy de acuerdo con vos respecto al antiguo testamento ¿por qué no cita más el nuevo testamento? ¿cuántas citas del nuevo testamento en primera de Clemente conoces? va a ser una varias preguntas porque cierro la pregunta y ya te dejo hablar digo yo al menos puedo recordar a ver acá rápidamente dos posibles citas del nuevo testamento en toda la epístola de Clemente y que sabemos que es bastante extensa si Clemente le ponía tanta atención tal y como vos lo decís ¿por qué es que no cita más veces el nuevo testamento? me gustaría saber eso Eduardo ok me hiciste dos me hiciste dos preguntas yo te voy a responder las dos preguntas y luego te voy a hacer dos preguntas yo a ti ok rápido dale vamos así ya perfecto vamos a ver las preguntas ¿cuáles fueron? ok tú dices la pregunta fue a ver cuando Lucas dice que muchos habían tratado yo digo que por eso la traición estaba corrompida tú dices por eso entonces el evangelio de Marco estaba corrompido no porque el evangelio de Marco era escritura escritura aquí estamos hablando de traición como Dios mío no pero el set fue completo ¿cómo me vas a preguntar Santiago por el evangelio de Marco por favor pregúntame por el de María Magdalena pregúntame por el de Tomás pregúntame por todos los gnósticos pregúntame por los evangelios simonianos pregúntame por todos por los judaizantes pregúntame por los todo eso pero ¿cómo me vas a preguntar pues de Marco por favor? usted fue ahí ok la otra pregunta la otra pregunta es ridícula ¿por qué Clemente no mencionó el Nuevo Testamento? bueno porque él no estaba haciendo un estudio inductivo del Nuevo Testamento simplemente él estaba escribiendo una carta con una problemática y más nada y la Biblia es un compendio completo no es una parte de ella así que cuando alguien menciona el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento igualmente está mencionando las escrituras y está basando su enseñanza o la corrección que le está dando en las escrituras no tiene por qué porque no menciona Isaías entonces Isaías no es importante o porque no mencionó Exo entonces Exo y eso de cosas eso fue ridículo ok voy entonces a eso es bueno esquivando preguntas eso es bueno a mi no pero ok vamos vamos vámonos allá bien a ver cuando Pablo dice en Gáratas capítulo 1 verso 12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo entendiendo de que Pablo fue el hombre que trajo según sus palabras porque él mismo dice conforme a mi evangelio y cuando él habló conforme a mi evangelio él se está refiriendo solamente aspectos de que teológico de que él pensaba que era revelación no sabía o algo por el estilo o él se estaba refiriendo a una revelación que él estaba completamente consciente de que cuando él decía que era revelación de Jesucristo la tenía que transmitir exactamente como la había recibido como revelación y no como un estudio de lo que él había recibido esa es la primera pregunta segunda pregunta en primera de Corintios capítulo 11 en el verso 23 porque tú dices que esto es tradición dice Pablo porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió mi pregunta es la siguiente cuando Pablo dice que él lo recibió del señor él se estaba refiriendo a que Juanito Perito Perejito y Ciclanito le contaron a él lo que en la iglesia se decía de lo que el señor había dicho o él está diciendo que él recibió esto directamente de Dios esos son mis dos preguntas bien buenísimo primero quiero señalar algo Lucas capítulo 1 vos decide que está haciendo referencia a tradición oral no te defiendas Santiago por favor la gente te están mirando por favor te están mirando no 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 sin trampa no sin Luis Toro mira oye no te me convierte en el Torito por favor ya dijiste católico pero no estabas Toro me dejás responder un minuto responde mis preguntas responde mis preguntas simplemente no no te defiendas aquí no hay refutación porque si no vas a tener más tiempo tú no te defiendas Santiago por favor Santiago responde mis preguntas yo te respondí las tuyas siempre entonces ve al grano y responde mis preguntas me dejás hablar no porque no estás tú mismo pusiste las reglas vamos a hacernos preguntas Eduardo te voy a responder simplemente leo Lucas capítulo 1 verso 1 por favor no llores porque no me dejás leer la escritura porque eso no es lo que acordamos acordamos preguntas y respuestas no 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 porque vos estás tergiversando lo que yo dije Lucas capítulo 1 no habla de tradición oral Santiago yo respondí así que yo no tergiversí nada yo respondí una pregunta yo lo estaba exponiendo Santiago Eduardo Lucas capítulo 1 no habla de tradición oral pero Eduardo me das un minuto un minuto te estoy pidiendo un minuto 60 segundos en 60 segundos ok hacemos algo tú tomas el minuto y después yo voy a tomar un minuto para responderte lo que tú estás diciendo lo que vos quieras decir lo que vos quieras en tu minuto Lucas capítulo 1 puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden oh excelentísimo teófilo aquí no está hablando de tradición oral Lucas está hablando de documentos escritos muchos han tratado de poner por escrito lo referente al señor y aquí Lucas lo hace de forma ordenada entonces Lucas capítulo 1 a diferencia de lo que está diciendo Eduardo no habla de tradición oral está hablando de documentación escrita por eso es que Lucas fundamenta principalmente todo su testimonio en Marcos por otro lado no respondió mi pregunta respecto a Clemente por qué Clemente no utiliza más el nuevo testamento que él conocía oye oye Santiago pero no no Santiago tiene que respetar Santiago un minuto Santiago no no Santiago te respeta por favor respeta respeta Santiago te dije te dejé un minuto para que hicieras eso me dijiste un minuto claro que tomaste dos ok no Eduardo no hay que mentir los cristianos no mienten es de la única forma que puedes hacerlo noten que él mismo puso no nos extendamos vamos a preguntar yo voy al juego que te pongas vamos a preguntar y preguntar no pudo con las preguntas te respondo te respondo te respondo Gálatas capítulo 1 respecto a lo que recibió Pablo por revelación evidentemente está hablando del evangelio no está hablando de cosas históricas respecto a Jesús las cosas históricas respecto a Jesús no las recibe por revelación lo que recibe Pablo por revelación es doctrina teología evidentemente recibe revelación y por medio de la reflexión teológica que durante toda la historia cristiana se ha entendido de esta manera ha terminado en doctrina Pablo ha llegado a conclusiones doctrinales mediante la reflexión a través de la comunicación especial de Jesucristo por la vía de la revelación así que lo que Pablo en todo el libro de Gálatas está hablando es de doctrina cuando Pablo habla de el evangelio está hablando de la doctrina y no está hablando de temas históricos referentes al Jesús histórico referente al ministerio público de Jesús por otro lado primera de Corintios 11 23 cuando habla cuando hace mención a la cena del Señor evidentemente no está diciendo ahí Pablo que Jesús se le apareció y le dijo estas fueron las palabras que yo he dicho esa última cena sino que está hablando de lo que recibió acerca del Señor que recibió recibe un credo recibe tradición oral respecto a las palabras que Jesús refirió en esa última cena que similarmente también Lucas documenta y la pregunta es cómo Lucas aprende esto si no es por medio de la investigación que lleva a cabo en Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 dice que Lucas emprende una investigación histórica cómo llega a estas palabras Lucas respecto a la última cena si no es por medio de la investigación histórica la cual él mismo dice haber emprendido en Lucas capítulo 1 y al ser al ser similar las palabras tanto en primera de Corintios como en Lucas evidentemente Pablo está haciendo referencia a una tradición oral que era común y conocida en la iglesia primitiva y por último no respondió lo de Clemente es llamativo es llamativo porque Clemente de Roma pero noten que él sigue tratando intentando refutar Clemente de Roma no utiliza más el Nuevo Testamento ahora sea católico es turismo complejo Clemente de Roma no utiliza el Nuevo Testamento para fundamentar sus ideas que me responda por favor Eduardo porque Clemente de Roma no usa el Nuevo Testamento para fundamentar sus ideas que lo responda porque Clemente de Roma hacía tanto hincapié en el uso de la escritura y dado que los documentos del Nuevo Testamento ya circulaban para el tiempo en el que Clemente escribe que por favor responda eso ok entonces voy a responder lo de primeramente voy a tomar unos minutos para entonces responderte a ti como tú lo hiciste pero que no me interrumpas esto va a ser una esto va a ser completamente increíble vamos rápido un minuto yo te pido un minuto nada más ok voy a voy a voy a miren 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 no no ninguna 23 que yo no te conté el tiempo a ti un minuto no déjame 23 voy 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 Santiago voy Santiago voy Santiago por favor voy calma tome poca tiempo que yo no te lo puse a ti él dijo miren como torció la escritura él dijo cuando Pablo dice yo recibí del Señor no fue que lo recibí lo recibió del Señor sino sobre el Señor no no aquí no dice nada de eso porque yo recibí del Señor de él lo recibió de él que el Señor es una noche que fue entre esto fue una revelación directa y él está diciendo que lo recibió de un tercero y que ese tercero subió del Señor eso es mentira eso es falso pero escuche que Santi acabó de acabar con la tradición católica Santiago dice que lo que Lucas dice en Lucas capítulo 1 no es tradición oral porque estaba en documento entonces ningún documento de la iglesia católica se puede tomar como parte de la tradición oral católica es decir Santiago acaba de hacer desaparecer por arte de magia por un conjuro papal acaba de acabar con todos los dos mil años porque los dos mil años donde único se ha conservado es en escritos así sea en escritos de los padres iglesias en cárones conciliares en documentos papales bulas papales etcétera 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 contiendas teológicas que todas y cada una de ellas de alguna forma fueron escritas para dejar constancia Santiago aca ay padre de misericordia te vas a reír o vas a argumentar te vas a reír o vas a argumentar te vas a reír ok puedo responder porque si te vas a reír primero me parece una falta de respeto y segundo también tiene una tontería que puedo responder fíjense voy 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 salteado voy voy a seguir fingir una risa me parece fingir una risa Eduardo me parece viniendo de un pastor me parece una falta de respeto pero todo bien ok ok ahí me disculpo ahí me disculpo por la risa pero fue demasiado te lo seguro fue demasiado ok ahora él se quiso simplemente justificar verdad y decir que cuando él buscó o él citó la problemática del libro de Lucas para defenderse en lo que el argumento mío él estaba él no estaba hablando de tradición oral como tal porque todos eran escritos no él mencionó el libro de Marcos por lo tanto pues yo le dije oye pero como vas a mencionar mira que pifias el dao si se rejuale y se va solo porque tranquilo tranquilo ok no me voy a reír porque Marcos es solo escritura es escritura es escritura Marcos ahora esto no es solo lo que dice Lucas había montones de evangelios gnósticos habían libros judaizantes había montones eso se sabe habían cartas escritos espurios por donde quiera diferentes evangelios entonces el problema de la corrupción de la traición oral no solo se ve en 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 Lucas se ve en toda la historia de la iglesia pero no solo eso se ve en los escritos de Pedro también cuando Pedro dice que muchos tergiversaban las palabras de Pablo es decir las enseñaban oralmente de una forma confundida y por ende entonces pues estaba siendo mal enseñada iban a perdición pero no solo eso si vamos a las siete cartas del apocalipsis que es más o menos en la época que se escribió la carta de Clemente a partir del año 90 ok se empieza que se escribió el apocalipsis del año 90 al 103 más o menos la misma etapa vemos la cantidad de falsas doctrinas por ejemplo habían doctrinas orales de los nicolaitas en el siglo uno los nicolaitas estaban ahí ni hablar de los simonianos de los judaizantes como él va a decir que la tradición oral no se corrompió en la época de Pablo si Pablo hablaba verdad mismo Gálatas había dicho que les habían enseñado por supuesto oralmente los habían apartado oralmente de la verdad del evangelio quien os enseñó tan fácil a apartarse de la verdad como lo hicieron oralmente lo hicieron lo hicieron por escrito no lo hicieron con la palabra de Dios como apartaron a los gáratas oralmente los apartaron las confusiones doctrinales que tenían los corintios de donde la sacaron de la tradición oral ese pentecostalismo que tanto a ti no te gusta de los corintios de donde salió de donde salió ese pentecostalismo de la tradición oral entonces estaba corrompida si vamos me volviste a hacer la pregunta por qué razón Clemente no mencionó tantas veces los evangelios si lo mencionó tú mencionaste dos veces al menos suficiente en una carta sería igual que decir verdad que por qué Juan en la primera carta no mencionó siete ocho veces los evangelios en la segunda carta porque Juan porque Juan también la escribió después de los evangelios no mencionó siete ocho veces los evangelios en la tercera carta verdad sería igual que decir por qué Juan no mencionó catorce o quince veces los evangelios porque no es una obligación mencionar trece o catorce veces un libro en la biblia si tú estás mencionando las escrituras usted está cumplido usted está sentándose lo que usted cree en la palabra de dios y punto ya bien entonces te respondo primero primera de clemente respecto a ahora me toca hacerte las preguntas yo a ti tú me preguntaste ahora dale pero metele velocidad edu dale ok metele velocidad que las cosas por eso te hiciste católica que hay que ir con calma ok che pará pará primero de dónde sacaste que yo tengo odio a los pentecostales a mí lo que más me gusta es los pentecostales yo me siento no no yo sé yo sé que el pentecostalismo el pentecostalismo te hizo mucho daño a ti con los profetas te sentiste resentido mis mejores tiempos fue en el pentecostalismo pero un día conversamos sobre eso mi mejor momento fue en el pentecostalismo te lo quiero aclarar sí sí ya veo ya veo como has puesto los videos ahí que los videos de cuando tú eras profeta y esas cosas vamos a ver eso no es pentecostalismo segunda de timoteo lastimosamente la gente lo ve así segunda de timoteo capítulo 2 dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros aquí sin duda está hablando de sucesión ¿verdad? a lo mismo habla Tito capítulo 1 verso 5 por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente había algo deficiente aquí con respecto a los ministerios y establecieses ancianos en cada ciudad bien yo el pastor Eduardo Gutiérrez te muestro dos documentos dos documentos de donde Clemente yo creo que sacó lo que estaba escrito ahí ahora ¿de qué documento enseñanza oral quién fue el que lo enseñó algo ha sido un maestro algún cristiano antes que Clemente lo haya enseñado de donde tú puedes de alguna forma probar que lo dicho por Clemente es salido de una tradición oral y no de lo que Clemente había leído en las cartas del apóstol Pablo ok buenísimo primero respecto al caso de primera de Clemente nuevamente Clemente tiene la necesidad de poder justificar sus ideas mediante la escritura y utiliza en un sinnúmero de pasajes referencias al antiguo testamento sigue en pie mi pregunta ¿por qué teniendo el nuevo testamento utiliza un sinnúmero de citas del antiguo y no así el nuevo que en definitiva dado que la iglesia de los corintios fue fundada por Pablo podría haber utilizado más citas de Pablo para traer orden a esta iglesia eso es un caso básico de la historiografía moderna se entiende así se construye historia mediante lo plausible y evidentemente y evidentemente dado que circulaban documentos del nuevo testamento circulaban epístolas de Pablo circulaban documentos escritos por discípulos de Pablo como en este caso el evangelio de Lucas ¿por qué no cita más esa clase de documentación para traer orden y justificar sus ideas mediante una iglesia que fue levantada por el mismo apóstor Pablo? Pablo sigue sin responder esta pregunta simplemente bueno especula y tira bolazos por ahí nada más por otro lado me gustaría preguntarle al pastor y ahora respondo lo de segunda de Timoteo él dice para el tiempo de Lucas circulaba un montón de evangelios gnósticos me gustaría que para el tiempo de Lucas me señale al menos tres evangelios gnósticos que circulaban por favor dado que circulaban un montón de evangelios gnósticos para el tiempo en el que Lucas escribe su evangelio me gustaría que al menos cite tres porque ya que eran un montón tres puedes citar y por otro lado el caso de Timoteo lo que has oído de mí dice Pablo a Timoteo también instruyelo a personas sabias etcétera lo estoy parafraseando ¿qué tiene que ver eso con lo que hemos leído de primera de Clemente? evidentemente no tiene que ver nada simplemente aquí está siendo un juicio subjetivo y además preso de un sesgo porque pretende justificar una idea haciendo una conexión entre dos textos que no tienen nada que ver el uno con el otro es evidente para toda persona objetiva y sincera intelectualmente honesta que este pasaje de segunda de Timoteo que acaba de citar el pastor no tiene ningún tipo de conexión con el pasaje de primera de Clemente que yo estoy mencionando nada absolutamente nada que ver además no tenemos registros históricos que mencionen que Timoteo de alguna manera ha tenido alguna conexión con la iglesia a los corintios ¿no? bien espero su respuesta y vamos rápido dale así pum pam pum pum dale así rapidísimo a ver mira rapidísimo él dice que me sigue repitiendo la pregunta porque él sabe que no me puedo hacer daño con esa pregunta pero se la voy a seguir respondiendo dice Clemente tomar la epístola la epístola así que Clemente está citando una epístola completa le está recomendando a ellos ¿qué epístola está citando? dice tomar la epístola del vieja aventurado Pablo el apóstol que os escribió ¿cuál es esa epístola? la primera carta de los corintios que es donde se trata el problema ¿para qué me citas la segunda de Timoteo entonces? oh pero ¿qué es esto? ¿qué es para acá? pero te acabas de pegar para qué me citas la segunda de Timoteo ¿para qué me citas la segunda de Timoteo cuando Pablo cuando el mismo Clemente está hablando de la primera de los corintios pero déjame responderte la pregunta muchacho no ya te ya estás atrapado ya ok ya aquí no te sales de aquí no te sales ya dice tomar ay Dios mío un libro entero ay padre de misericordia tomar la epístola del viegaventurado Pablo el apóstol que os escribió al principio del evangelio ciertamente os exhorto en el Espíritu Santo con respecto al mismo y a Cefas y a Apolo para que vean que está citando la primera carta pero no está citando un verso les está diciendo tomen esa carta entera y leanla para que los corrija así que miren que él me estaba pidiendo no es que esto no está fácil no Eduardo si está pidiendo si está pidiendo que vayan a primera de corintios ¿por qué me citás a segunda de Timoteo? oye oye increíble no solo le mira no le dio textos aislados le metió por la cabeza una carta entera bien ¿por qué me citás a segunda de Timoteo? una carta entera entonces Clemente de Roma Clemente de Roma voy a terminar mi respuesta Clemente de Roma no solo citó poco citó un montón el antiguo el nuevo testamento perdón y el antiguo ya lo sabemos ya el antiguo lo citó por citas aisladas el nuevo testamento le puso una carta entera a los corintios sobre la mesa le dijo leanse completo esto leanse todo lo que Pablo escribió en tres capítulos que es donde trata la problemática de manera especial ya a final del primero segundo completo y tercero completo que es donde trata la problemática de las divisiones de Pablo Pedro y Apolo entonces ¿de dónde Clemente tomó la enseñanza? esto prueba y te lo estaba dejando para el final como un realito esto prueba que Clemente estaba tomando las enseñanzas del apóstol Pablo entonces ya sabiendo que Clemente está tomando las divisiones de las cuales habló el apóstol Pablo con toda seguridad y certeza sabemos sin ningún tipo de temor a equivocarnos que cuando Clemente habló de las divisiones y de los problemas con los obispos se estaba refiriendo a esta porque Pablo Pedro y Apolos eran figuras de jerarquía dentro de la iglesia te respondí la pregunta Santiago no porque ahora respondeme ahora respondeme nota esto Santiago nota que en mis tiempos yo no me dedico a refutarte lo que tú dices no 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 yo respondí mira yo respondí mi pregunta y ya ahora cuando tú vengas a responder tú lo vas a hacer así como yo tú vas a agarrar y te vas como gato boca arriba me responde lo de Lucas me responde lo de Lucas ok ok voy mi pregunta Santiago voy mi pregunta Santiago no 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 respondeme lo de Lucas yo te hice una pregunta la pregunta de Lucas cuál es la pregunta oh ya 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 es cierto es cierto sí porque tú me haces ok verdad estábamos haciendo dos preguntas en el problema ok aquí lo tengo bien dime los evangelios gnósticos de Lucas capítulo eh uno verdad bueno esta pregunta es completamente absurda y me da toda la razón porque que yo no pueda nombrar esos evangelios lo único que pruebas es que lo único que se conservó realmente fueron las escrituras porque por ejemplo cuando yo venga ahora le voy a preguntar a Santiago dame los nombres de algunos de los evangelios sean gnósticos o no lo sean de los cuales habló Lucas que no sea Marcos porque Marcos es escritura y él tampoco me lo va a poder nombrar entonces que es lo único que dice esta pregunta que él y yo estamos de acuerdo en algo y es que todo lo que no fue escritura fue basura para el cristianismo porque no se conservó no se conservó entonces los evangelios apócrifos que se conocen son ya del siglo dos son recopias espurios y un montón de cosas pero en el siglo primero excepto cosillas ok posiblemente ya me quiere cortar y toda la cosa no 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 ahora yo te voy a hacer la pregunta a ti ok ya yo te respondí a ti él no lo quiere ni que yo le pregunte me entiende calma por favor cuando venga no refute yo no refute dedícate a la pregunta yo te respondo rápido dale hacelo rápido yo no quiero que tú me respondas yo creo que tú me respondes lo que yo te estoy preguntando o sea eso es un debate rápido hacelo rápido si pero mira en un debate si el moderador hace la pregunta a un grupo el otro no puede venir espérate déjame refutar lo que él dijo no 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 eso no funciona así yo te lo puedo utilizar como quiera esto es pregunta responde mi pregunta ahora por favor dale mandale la pregunta una pregunta dale bien una pregunta vamos aquí en el video tuyo sí aquí en el video tuyo en el segundo que es el que tengo aquí que fue el que el que cual paré el video cuando tú lo cuando tú entraste no sé en qué minuto es ok por qué razón tú traes una carta que es sabida expuria ajá verdad sí y de dónde tú sacas que esto es una tradición oral segunda de clemente es 12 que es expuria de dónde tú sacas que es porque la traes es una carta expuria que tú ni siquiera sabes quién le escribió así que pudo haber sido el más hereje recontra hereje de los herejes porque si no tendríamos que creer todos los documentos del siglo I y del siglo II y yo creo que tú no crees eso entonces por qué tú traes algo que tú ni siquiera sabes quién lo escribió ni siquiera tiene autoridad dentro del cristianismo porque ni siquiera la iglesia católica cree esto como real esta carta y de dónde tú sacas es una tradición oral bien buenísimo respecto al tema de los evangelios gnósticos es bueno que haya quedado claro que el pastor dice para el tiempo en el que Lucas escribió estos evangelios habían un montón de evangelios gnósticos pero no me puede nombrar ni siquiera uno de dónde saca que habían un montón de evangelios gnósticos si no puede ni siquiera nombrar uno no lo puede hacer ¿por qué? porque esa es una idea personal de él pero que no está justificado por la historia eso es una presuposición de él porque si no podría nombrar al menos uno por otro lado respecto a segunda segunda de Timoteo la cita que hace respecto a segunda de Timoteo no tiene conexión ninguna con primera de Corintios él dice que y vale la pena aclarar que una cita no es lo mismo que una referencia Eduardo cuando yo te estoy pidiendo citas del nuevo testamento no es una referencia a un libro lo cual hace clemente llamándolos a leer primera de Corintios o lo que nosotros entendemos por primera de Corintios una cita es distinto a una referencia por ende Eduardo nuevamente sigue en pie este planteo porque es que clemente no cita no cita el nuevo testamento con mayor frecuencia si es que tenía disposición de ello de hecho tenía conocimiento de primera de Corintios porque es que no lo cita bueno es llamativo que no lo puedas responder a esto si hay una referencia claro que hay una referencia porque dicho documento esto circulaba y evidentemente la iglesia de los Corintios tenía dicho documento lo preservaba y lo consideraba autoridad pero eso no es una cita es una referencia por otro lado es evidente que segunda de Timoteo y primera de Corintios no tienen conexión entre sí por ende no podés justificar lo que dicen segunda de Timoteo apelando a una referencia de primera de Corintios lo que tiene que hacer Eduardo es demostrar que en primera de Corintios se encuentra lo que él pretende justificar por medio de segunda de Timoteo esto es una conexión forzada esto no es hacer exégesis chicos esto es hacer eiségesis es tratar de hacerle decir al texto lo que queremos que diga pero no así de forma honesta tratar de extraer sus ideas por otro lado haciendo referencia a segunda de Clemente no sabemos quién lo escribió es cierto no sabemos quién lo escribió y acá el punto del video es que Eduardo pidió una sola tradición oral respecto a Jesús que no estuviera en el Nuevo Testamento aún si la cita de segunda de Clemente que yo creo que es válida aún si no fuera válida le quedan cuatro todavía y evidentemente la de primera de Clemente es mostrado que es una cita a la tradición oral respecto a Jesús y los apóstoles que no está en el Nuevo Testamento por ende solamente con primera de Corintia ya es suficiente y he demostrado que el autor se equivoca ahora respecto a segunda de Clemente evidentemente no se sabe quién es el autor pero dado a que es una epístola que circula perdón que ha circulado en el cristianismo histórico ¿podés bajar un poquito mi retorno Eduardo porque me escucho más a mí que otra cosa ahora no me escucho yo más a mí que a vos ok espérate 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 porque se desconectó entonces los audífonos estos que tengo un momentico un momentico nada más a ver habla ahí hola 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 ahí está voy a tener que bajar más yo escucho bien ¿escuchas bien ahora? yo escucho perfecto ok está bien continúa entonces bueno entonces pese a que nosotros no conocemos evidentemente quién escribió esta epístola esta epístola circuló en el cristianismo primitivo fue muy popular dentro de las iglesias primitivas y por ende era evidente que lo que estaba enseñando respecto a Jesús en la tradición era aceptado por los cristianos primitivos los cristianos primitivos no se engañaban con facilidad particularmente los obispos no eran engañados con facilidad claro que habían grupos desertores sectas que desertaban de la sana doctrina es evidente eso pero había una raíz que permanecía que preservaba la sana doctrina y que inmediatamente luego que estas comunidades o individuos aislados se corrían un poco de la sana doctrina estos los corregían públicamente llamándolos nuevamente a guardar los mandamientos del señor transmitido por medio de los apóstoles por ende si esta es una epístola que en el cristianismo ortodoxo circuló con mucha popularidad es porque pese a que se desconoce quién es el autor evidentemente lo que dice fue considerado como legítimo porque se conocía tradición oral aparte de la escritura de hecho esto lo sostiene Juan cuando dice muchas otras cosas Jesús ha hecho y dicho pero que no caben dentro de este libro evidentemente había un montón de otras cosas que se contaban respecto a Jesús tanto sus acciones como sus dichos pero que no formaban parte de los evangelios entonces evidentemente esto era lo que ocurría se había transmitido esta tradición y se aceptaba como tal porque de hecho el simple hecho de que nosotros no conozcamos quién es el autor de un determinado documento no lo vuelve automáticamente descartable al documento sino a mí me gustaría que alguien me diga con contundencia y sin ningún tipo de objeción que permita ponernos en duda quién es que escribió la epístola a los hebreos quién es el autor de hebreos evidentemente nadie sabe con certeza quién es el autor de hebreos y mismo así forma parte del canon del nuevo testamento entonces el hecho de que no se conozca quién haya escrito segunda de clemente no le resta importancia respecto a lo que transmite y lo que transmite fue aceptado por la iglesia primitiva porque circuló en muchas de estas iglesias primitivas y fue muy popular dicho documento ok hazme la pregunta ¿verdad? no me has hecho la pregunta ahora la pregunta bueno no yo me quedo únicamente con esas de hecho ya me tengo que ir yendo si vos me querés hacer preguntas yo no tengo problema te parece unos 10 minutos más y me voy yo no tengo más lo único no hago preguntas pero recalco algo primera de clemente el tema de primera de clemente no 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 pero no recalquen nada voy yo ahora voy a responderte voy a responderte cuando yo termine yo cuando yo termine entonces nos ponemos de acuerdo cuando yo termine recalco algo cuando yo termine cuando termine nos ponemos de acuerdo ok pero Eduardo no te estoy haciendo preguntas utilizo tiempo para recalcarte algo primero el caso de primera de clemente no lo respondió pero no me recalquen nada no te hago segundo el caso de lucas y los evangelios gnósticos él dice que habían muchos pero ni siquiera mencionó a uno ni puede mencionar a uno por ende también es una idea errónea tercero el tema de la autoría de segunda de clemente es indistinto para nosotros porque hay otros documentos que forman parte del nuevo testamento que tampoco conocemos con certeza quienes fueron los que lo escribieron así que ninguno de los argumentos que el pastor ha presentado funciona para contrarrestar mi postura respecto a la tradición recibida en primera de clemente que es el tema que estamos discutiendo ok voy entonces yo por favor no me interrumpas ahora primero voy a responderte bien respondido de todas las las cosas que dijiste bueno primeramente comparaste hebreos con la carta segunda de clemente lo cual eso es un sofisma eso es una falacia eso no es una falacia eso es un sofisma ¿por qué? porque los hebreos la carta de los hebreos es considerada canónica por lo tanto se considera que tiene inspiración divina más allá de quien la escribió más allá de quien la escribió repito más allá de quien la escribió pero la carta de clemente no tiene ni inspiración divina ni se conoce quien la escribió y la propia iglesia católica la rechaza y la considera expuria la carta tú dices que como circuló mucho eso te dice a ti que fue creída como fidedigna en el primer siglo o en el segundo siglo que este caso eso es completamente incierto vuelvo y repito hubieron muchísimos documentos de tremenda divulgación y ninguno de ellos o muy pocos de ellos fueron considerados por la iglesia como de lectura en la iglesia lo único que se tiene constancia era que se leía el pastor de ermas la didaje las cartas de los padres apostólicos es decir como policalpo como bernabé esto si se tiene constancia pero no hay ninguna constancia de que la carta segunda de clemente hubiese sido una carta creída y tenida por autoridad dentro del cristianismo primitivo ahora voy a seguir lo segundo es que Santiago Alarcón mintió porque dijo que la escritura dice que Jesús dijo e hizo muchas cosas que no están escritas eso no lo dice la Biblia en ningún lado la Biblia dice que él hizo no dijo hizo y por supuesto se refería a milagros a cuestiones que hizo cuestiones históricas que realmente eso no aportaría más de lo que ya los evangelios aportan doctrinalmente para nosotros fundamentar nuestra fe cristiana y por eso entonces se omiten ahora nada de lo que enseñó el señor podía ser omitido porque si algo de lo que enseñó él fue omitido entonces los evangelios no son escritos biográficos fidedignos del ministerio y de las enseñanzas de nuestro señor Jesucristo para eso hay cuatro evangelios no hay cuatro por gusto porque porque tres son sinópticos para dar inclusive los hechos desde varias posturas para que nosotros tengamos la mayor por supuesto entendiendo que es un documento escrito hace dos mil años con escritura todavía es muy arcaica pero para que nosotros tengamos por eso dice la escritura que estas cosas se han escrito para que creáis y creyendo tengáis vida eterna así que la biografía de Cristo tiene que ser completamente fidelna que es lo que trata de decir Santiago que tal vez Jesús nos enseñó algo muy importante que nosotros no sabemos es decir la fe de nosotros está coja nada que clase de espíritu de Dios tú crees qué clase de testigo de Cristo qué clase de testigo de Cristo tú crees porque la escritura dice que él nos guía toda verdad pero tú dices que nos guía a una parte o haces ver que nos guía una parte de la verdad porque mucha verdad se perdió simplemente no está se fue porque a los evangelistas no les dio la gana escribirlo la escritura dice claro que los que escribieron no escribieron por voluntad humana vamos a no poner esto que se o Jesús si que te parece no lo ponemos no eso no fue así la escritura dice el apóstol Pedro que no fue papa fue papá dijo bien claro que habían sido inspirados por el Espíritu Santo ahora tú dices que no habían evangelios gnósticos en el primer siglo claro que lo había claro que había que se llaman esas gnósticas tú me estás diciendo que yo exponga alguna y si yo no expongo alguna entonces prueba de que no existían sino entonces a qué viene tu pregunta a cuál es el motivo de tu pregunta existían o no existían que yo no lo sepa eso es un simplemente tu argumento de no sé completamente falaz entonces sí existían sí y Juan lo dice claramente lo dice claramente cuando dice que algunos creían que Jesús no había venido en carne y esos eran pensamientos completamente gnósticos y nota que es en el mismo tiempo que se escribe la primera carta a los corintios a los corintios de Clemente y porque Juan escribe bajo Pedro por los años 90 ¿verdad? y antes de que se escribiera la carta apócrifa que tú nos has traído el día de hoy ahora tú estás diciendo que la referencia no son citas en todo el nuevo testamento hay muy pocas citas porque se refiere a una cita algo que sea más textual lo que existe en su mayoría en el nuevo testamento son referencias y esas referencias se tienen como fidedignas de mención del antiguo testamento en el nuevo testamento inclusive hay biblias de referencia como la Thompson y muchas biblias que se encargan específicamente de hablar de las referencias pero tú estás diciendo yo le pregunté ¿por qué? no, él me dijo ¿por qué no Clemente no usó el nuevo testamento? ¿por qué citó tanto el antiguo testamento? citarlo en base a referencia es suficiente para decir que él usó el nuevo testamento de lo contrario tú estarías diciendo que Jesús no citó el antiguo testamento porque la mayoría de las veces que él habló del antiguo testamento fueron referencias no citas textuales tú estarías diciendo que los apóstoles casi no citaron el antiguo testamento porque la mayoría de las veces que ellos citaron que el antiguo testamento no fueron citas textuales sino referencias eso estuvo macabro totalmente macabro voy a seguir ok tú dices ¿verdad? que la primera carta de los clementes era claramente una tradición oral ¿cómo es eso? si la carta de los clementes está escrito y tú devaluaste por completo como tradición oral todo lo que Lucas había dicho que había sido escrito ¿cómo ahora me vienes a decir que la primera carta de los clementes es prueba de tradición oral en la iglesia? si ya está escrito según tú ha dejado de ser tradición oral y se convirtió también en escritura así que esperamos que tú busques una tradición oral porque según tú eso no es tradición oral y no quiero que te me eches para atrás ahora no quiero que te me eches para atrás ahora ahora si tú te refieres para ayudarte un poco para ayudarte a salir del hoyo y tú te refieres un poco ya voy a terminar ya voy a terminar si no es que tú hablaste cantidad y paraste si volviste dame más tiempo todavía para ellos poner más no voy a preguntarte y volviste o te voy a recargar así que aguántate ahora ok ok ahora tú dices que yo me mantengo sin mencionar uno de esos evangelios hablado en el libro de Lucas bueno porque la tradición oral es basura por eso no lo puedo mencionar pero yo te puedo mencionar en un evangelio que estaba antes que Lucas que tú mismo lo mencionaste y es Marcos cuál es la diferencia entre Marcos y los basuras que yo ni tú podemos mencionar exactamente que Marcos es palabra de Dios es escritura y los que tú quieres que yo mencione son basura y si ese es el asunto y el problema entonces ahora dale redondea dale ya 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 bien buenísimo hablaste un montón de cosas espérate 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 bueno te digo espérate 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 antes que sigas antes que sigas porque tú dijiste que ahora ya vamos a tener un tiempo ya de conclusiones porque si tú vuelves a refutar yo te voy a volver a refutar después te lo voy a terminar ok está bien vamos entonces a poner me nace rápidamente la pregunta Santi Santi a localizarnos a localizarnos que es lo que vamos a hacer va a ser va a ser 10 minutos tú 10 minutos yo 10 minutos no 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 vamos rápido ¿cuánto entonces? ¿cuánto entonces? un minuto un minuto un minuto un minuto tú y un minuto yo dale un minuto bien el tema de citar a Juan respecto al problema de los gnósticos que aparecen en Lucas es bastante extraño dado que Juan probablemente se escribió 30 años después de Lucas entonces Juan y Lucas no son paralelos no son simultáneos no son como documentos escritos contemporáneos los separan 30 años al uno del otro por otro lado reitero mi argumento fue dado que él Eduardo dijo que existían muchos evangelios gnósticos yo le pregunté dame un nombre no le pedí tres ahora le estoy pidiendo uno y ni siquiera uno me puede dar entonces la afirmación habían muchos evangelios gnósticos para el tiempo de Lucas es errónea y no la puede justificar por otro por otro lado el tema de la circulación de los documentos sabemos de que dado que había circularidad de determinados documentos en las iglesias primitivas esa popularidad mostraba que las creencias que se transmitían en dicho documento estaban respaldadas por la tradición en la iglesia primitiva en las diversas comunidades a las que llegaban dicha documentación eso es un punto muy fuerte a favor de la aceptación de un determinado documento por último dice hebreos es considerada canónica ¿por quién Edu? ¿quién la considera canónica? nada más un minuto por favor ok voy yo no te extiendas Ale sí sí voy 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 bien él dice que mi argumento de citar a Juan como prueba de evangelios gnósticos en el primer siglo respecto a Lucas es falso porque hay 30 años pero que él habló de las tradiciones que cuando se distorsionaban así que para él ahora 30 años son demasiado ahora 30 años para él son demasiado pero antes no lo era te atrapé Santi ok te atrapé ahora tú hablaste todo el tiempo te has hablado aquí de fidelidad de la tradición oral por lo tanto se sobreentiende que esa tradición gnóstica porque el gnosticismo existe antes que el cristianismo simplemente el gnosticismo infectó el cristianismo pero el gnosticismo como tal proviene de los griegos todo este mundo dual el dualismo esto no es algo que se inventaron en el año 90 como tú quieres hacerlo ver que 30 años antes no existía gnosticismo no existía dualismo y se lo inventaron en el año 30 ¿dónde te sacas eso? ahora tú dices ¿quién hizo canónico el libro de los hebreos? Santi el espíritu de Dios porque por ejemplo si tú me estás hablando que es el concilio de Trento en el siglo XVI o si me estás hablando que fue damas en el siglo I no porque vemos que Atanasio menciona el libro de los hebreos como ya inspirado antes y todavía en el cristianismo no había una organización para poder decir se reunió la iglesia católica y dijo esto tiene que ser así porque cuando Atanasio habla de los 27 libros del Nuevo Testamento no se puede probar que la iglesia estaba organizada como que para la iglesia se reunió y dijo que esto era así así que simplemente el cristianismo siempre lo creyó de esa manera tiempo bien buenísimo respecto a la tradición oral Edu o sea están mezclando pero no dijimos que iba a ser un minuto y ya más nada o va a seguir un minuto y un minuto y un minuto me quedaban 10 minutos me quedaban 10 minutos yo te dije como 10 minutos si dijiste oye mira tú dijiste que 10 minutos me quedo 10 minutos y me tengo que ir porque es tarde entonces ¿cómo lo vamos a hacer? un minuto un minuto un minuto rápido así un minuto no hay problema un minuto bueno respecto a lo que mencionas acerca de la tradición oral y estos 30 años que estoy mencionando Eduardo eso es un sofisma barato de verdad estás tergiversando mis palabras una cosa es que no se pueda corromper o que es difícil pensar que en corto tiempo se corrompa una tradición oral y otra cosa es señalar que el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan son documentos que surgen en el mismo momento en la historia en absoluto para nada son dos cosas completamente distintas yo te dije de que vos tenías que mencionar al menos un solo documento que para el tiempo de Lucas haya sido un evangelio gnóstico vos dijiste de que andaban circulando muchos evangelios gnósticos para el tiempo de Lucas dame uno por lo menos desde hoy que te estoy pidiendo uno y me decís no pero es que Juan dice de que Juan termina combatiendo los gnósticos claro que lo termina combatiendo pero 30 años después 30 años después dame una referencia contemporánea al momento en el que se escribió el evangelio de Lucas por otro lado la famosa y con esto ya no lo voy a responder le pregunto ante su afirmación hebreos es considerada canónica yo le pregunto por quien él me responde por el Espíritu Santo no más preguntas señor juez con esa justificamos absolutamente todo ¿por qué? porque traer como respuesta el Espíritu Santo es básicamente lo mismo en una discusión histórica en una discusión histórica es más es básicamente lo mismo que decir de dónde provienen los rayos es Thor el dios del trueno el que los el que los el que los produce se entiende en una discusión histórica decir que quien considera como canónica como canónico el documento de los hebreos es el Espíritu Santo hasta acá llegué yo eso no lo voy a responder un minuto un minuto no son cinco ok no ya está y fue un minuto nada más de dos ya ok eh perfecto vámonos eh allá voy yo bueno te escucho y ya me voy dale te escucho y me voy te escucho y me voy ok ya vamos a decir así Santiago dijo Santiago mintió verdad porque yo no dije de ninguna forma que Juan y Lucas o los documentos que escribieron que Lucasita están escritos exactamente en el mismo tiempo pero si en la misma época histórica por lo tanto son documentos contemporáneos eso sería como decir no sé que Mateo y y primera de tesaronicencia no son contemporáneos porque tuvieron alrededor también de o Lucas y tesaronicencia no son contemporáneos porque tuvieron más o menos también esa edad de diferencia verdad porque tesaronicencia Pablo le escribe como los 40 y o 50 perdón la primera carta y entonces eh 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 Juan escribe o Lucas escribe sus evangelios en el año 65 80 85 se piensa son documentos completamente contemporáneos de la misma edad apostólica ok además hay pruebas bíblicas de que Pablo también combatió el gnosticismo en sus cartas en un minuto no tengo tiempo para citar como Pablo lo combatió pero se sabe que existía gnosticismo dentro de los cristianos inclusive había proto gnosticismo dentro del cristianismo así que no lo que dijo él si fue un argumento completamente eh barato lo último que dijo ni siquiera oiga que yo le pude mencionar un libro gnóstico del siglo I como él no me puede mencionar ningún libro que no lo sea ¿por qué? porque la tradición oral era basura a punto de que no se conservó ¿qué se conserva de los apóstoles? solamente una cosa la escritura así que yo me voy a basar mi fe en lo que la iglesia conservó fielmente copiándolo y copiándolo y copiándolo y ha llegado hasta nuestros días que el Espíritu Santo es el que canoniza o no bueno entonces como él entonces inspiró ¿por qué? ¿qué cosa es canónico si no inspirado? porque entonces la iglesia podía mencionar un libro un libro inspirado sin serlo desde el hecho que el Espíritu Santo inspira un libro ese libro es canónico bien ahora que luego el Espíritu Santo guía a la iglesia a entenderlo ya eso es otra cosa pero canónico es inspirado por lo tanto sí sí es el Espíritu Santo ok me dijiste que ya te iba muchas gracias por su tiempo gracias a todos los que están presentes por su tiempo qué bueno que al final te refugies en la autoridad de la iglesia eso es bueno te mando un abrazo y nada muchas gracias por dejarme participar Eduardo ok me voy a despedir yo muchas gracias Santi también por haber participado no yo no me refugio en la autoridad de una iglesia que aposta a toda la fe yo me refugio en la palabra de Dios pero acabaste de decir que la iglesia ha declarado solamente en la palabra vos mismo apelaste a la canonicidad por medio de la iglesia los que crean que en esa palabra los que crean que en esa palabra son iglesia los que no han creído un evangelio vos mismo apelaste la autoridad de la iglesia vos mismo apelaste la autoridad de la iglesia el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia la que lo hace entiendo de qué bueno que te refugies en la autoridad de la iglesia yo no me refugio en la autoridad de la iglesia y el que niega después al Espíritu Santo se apartó de la verdad y cayó de la gracia bueno bendito sea el Señor entonces ahora vamos a continuar con los otros ejemplos que el Dios vamos a estudiarlo ok porque todo se quiso referir a como él me mencionó cinco yo tengo que ser justo y tengo que ir con esos cinco ejemplos ok entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver qué fue lo más que él dijo en estos ejemplos bueno la segunda carta a los Clemente la segunda carta de Clemente a los Corintios es una carta expuria falsa fake que se inventó el catolicismo porque tiene aquí pues muchísima falsa doctrina apoyando el catolicismo romano pero incluso la iglesia católica tuvo que decir que la carta no era verdadera era completamente expuria yo no voy a hablar nada de lo que él dijo yo respeto todo lo que él dijo así que yo en este tiempo no voy a contradecir no voy a refutar no voy a hacer yo voy a ir para los argumentos siguientes lo que hablamos ya está hablado y punto ok ahora podemos buscar inclusive esta cita dentro de la sola escritura si dice cuando los dos sean uno y de él fuera como el de dentro el varón como la hembra ni varón ni hembra donde podemos buscar eso bueno con toda seguridad que hay una unión de de citas verdad sabemos que que el señor le pidió al padre que nosotros seamos uno pero Pablo dijo claramente que ya en Cristo no hay ni varón ni eh mujer dice Galatas 3 28 ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos sois uno en Cristo vamos a ver miren noten lo que dice para que vean que es textual te lo voy a poner bien claro ok lástima que Santi no eh no quiso ahí pues pues seguir pero bastante estuvo ok mira lean lean para que ustedes vean lean para que ustedes vean dice cuando los dos sean uno escuchen cuando los dos sean uno escuchen cuando los dos sean uno el de afuera como el de adentro y el varón como la hembra ni varón ni hembra ok vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque vosotros soy uno uno en Cristo Galatas 3 28 entonces miren como yo le probé que Clemente en la primera carta de los Clementes no hablaba de traición oral hablaba de las enseñanzas de Pablo pero él no se quiso quedar hizo bien porque no sé los textos que que van a seguir ahora pero con toda seguridad se van a caer también porque no hay nada fuera de la palabra de Dios que sea fiedidino y sea confiable y si tus amigos católicos te están engañando con falsa tradición oral tumba eso que eso de cartón es fake es made en China es hecho en China es falso 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 y falso ok entonces segunda carta de Clemente a los Corintios a pesar de que es falsa yo también le puedo probar que quien escribió que escribió esa carta estaba hablando de la escritura Galatas 3 28 seguimos no sé si seguir porque me da me da pena seguir Sigel en verdad me da pena seguir seguir Sigel vamos a ver que otra cita tiene vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa yo voy a refutar uno o dos más te voy a dejar cualquiera que sea la última para que tú me retes a respondértela también bendito sea el señor ok entonces aquí vemos que sean uno varón y hembra son lo mismo esto es tradición oral no esto es escritura Galatas 3 28 lo que pasa es que Santi no ha leído el Nuevo Testamento y como no ha leído el Nuevo Testamento no sabe esto y ahí sí yo se lo se lo dejo pasar lo entiendo verdad lo entiendo vamos a a ver le voy a refutar como uno o dos más voy a dejar la última para que esto se ponga interesante ok vamos a ver vamos a ver cuál otra traje ok ahora traje esta de Justino de Justino mártir dice por lo cual también nuestro señor Jesucristo dijo en todo lo que os aprendo ok en eso os juzgaré es decir que es lo que estaba diciendo el que es lo que estaba diciendo el el señor que lo que él estaba enseñando eso él eso va a ser era lo que nos iba a juzgar a los hombres esto es tradición Santi pero que es esto por favor Santi esto es escritura esto es Juan capítulo 12 creo que a partir del del 45 creo disculpe mi memoria estoy cansado ok pero vamos a ver está un poco dolor de cabeza tengo ok Gáratas capítulo 12 perdón Juan capítulo 12 creo que a partir del 45 creo y el que me ve vean que me envió yo la luz he venido al mundo para que todo aquel permanezca ok 47 el 47 perdón Juan 12 47 dice al que oye mis palabras y no las guarda es decir al que yo le enseño yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado ella le juzgará en el día postrero aquí vemos la famosa cita ok de Justino Mártir diciendo que es una tradición oral paralela a las escrituras no Santiago no Santiago yo lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí ok que fue lo que pasó aquí Trifón dice lo siguiente ok lo voy a dejar ahí porque me da pena me da pena refutarlo sin sin que él está ya presente ya que vino ya Santiago eso no existe por favor eso no existe a ver uno más dice Santiago Garzón si no más otro dice Brian Ricardo otro ok vamos a ver no 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 puede ser por favor no esto es imposible que Santiago Isaías Isaías por favor enciéndeme el ventilador de techo aquí me estoy jugando el canal y ya ahora si me oye una cita de Clemente de Alejandría del ventilador de arriba esa thank you una cita de Clemente de Alejandría dice mi misterio es para mí y para los hijos de mi casa podemos buscar esto en la escritura o claro Lucas 8 Lucas 8 ok es el pasaje que dice a los de afuera les hablo en parábolas pero a vosotros no Lucas 8 ok vamos Lucas 8 Lucas 8 capítulo 10 perdón verso 10 dice y les dijo a vosotros es decir a los de mi casa les he dado conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros en parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan vamos a ver que es lo mismo que está diciendo por supuesto son referencias oye pero para esto para esto increíble mi misterio ok que es lo que dice los misterios del reino de Dios escucha esto escucha esto a vosotros he dado conocer los misterios del reino de Dios vamos el que dice clemente mi misterio es para mí y para los hijos de mi casa que es lo que dice Lucas 8 días a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros por parábolas para que viendo lo vean y oyendo lo entiendan pero Santiago ve pero no ve y oye pero no oye hasta que no se arrepienta de todos sus pecados le amamos el Cristo y oramos por él pero está requete requete recontra mal ok bueno espero que les haya gustado espero dice Fredolio pastor porque le pasó esto a Santi acaso no por haber estudiado el Nuevo Testamento claro que no estudiaba el Nuevo Testamento claro que no estudió el Nuevo Testamento porque todos estos textos que el Dios se pueden buscar clarísimamente en el Nuevo Testamento por favor dele un like a este video suscríbete suscríbete tú que estás viendo el video aprende a defender la fe evangélica tú católico no te dejes engañar por favor suscríbete 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 para porque mañana vamos a seguir vamos a seguir reputando todas las mentiras que Santi diga todo lo vamos a hacer refutando gloria al todopoderoso así que ya saben verdad ninguna ninguna de estas citas a ver hermano Rosberg es lo bueno le estábamos esperando en la iglesia le estábamos esperando en la iglesia ninguna de estas citas son válidas para probar la tradición oral se los digo de todo corazón amigos católicos salgan de esa mentira ya salgan corriendo ya yo la escritura salgan corriendo ya todas esas citas las puedo yo buscar en la escritura y no solo yo cualquiera que haya leído el nuevo testamento dice un católico parece serás buen padre serás buen esposo bueno sé que preguntarle a mis hijos y a mi esposa no puedo mira la vida en tu ojo primero bendiciones bien manos respuestas evangélicas dios te bendiga mi hermano que clase de de debatico esto gloria a dios si tienen alguna pregunta mis amigos católicos si tienen alguna pregunta a ver voy a abrir las llamadas para escuchar dos tres llamadas donde está mi celular no ya me voy ya me voy no quiero abusar de mi de mi ok vamos a despedirnos ya mañana vamos a estar aquí mañana vamos a seguir refutando las mentiras de Santiago Lancon y que vuelva a venir no hay problema pero espero que esta vez espero que esta vez respete los tiempos y no ande refutando gloria a dios en el tiempo del del oponente suscríbete 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 dale marito a servir este video mañana vamos a estar dice mi hermano respuesta evangélica yo quisiera dar tres textos claro los puede dar póngale en el chat y yo los pongo aquí a ver mi hermano Alex Borero que el Espíritu Santo yo confío mi fe esté en él no mi fe no es racional no es racionalista ok a ver Juan 12 49 porque yo no he hablado por mi propia cuenta sino que el padre vivo que me ha enviado me ha dado el mandamiento sobre lo que decir y lo que de hablar que poderoso está eso poderoso está eso gloria a dios dice Francisco Najera a ver a ver a ver están pasando muy rápido dice Francisco Najera cuando le mencionó que Clemente mencionó la carta de los Corintos le cambió nombre es que no me gusta hablar de lo que ya debatimos me entiende no me gusta hablar de lo que ya debatimos dale like al video compártelo aquí le vamos a enseñar la verdad de la Biblia hermanos y amigos católicos le vamos a enseñar la verdad de las escrituras por favor aquí en reflexión el pastor no engañamos no mentimos aquí en reflexión el pastor predicamos la palabra de dios vamos a despedirnos dale una manita hacia arriba al video no quisiera irme pero ya tengo dos horas cuarenta y un minutos ya estoy fatigado pero mañana vamos a estar aquí a la misma hora así que suscríbete que mañana vengo a refutar y dónde está mi hermano Dani Totocayo gloria a Dios bueno vamos a despedirnos les amos en Cristo por favor les pido a todos un like a este video y que se suscriban mañana vamos a estar aquí nuevamente vamos a destrozar todos los argumentos que Santiago traiga y que venga o que me invite verdad pero de forma más ordenada respetando los tiempos respetando lo que acordamos no a la forma Toribia sin más me despido y nos vemos en el próximo video amén amén